visitante movió el balón de david y nieguez david y nieguez el número 11 centro delantero centro delantero veamos qué pasa en este partido se defiende se defiende bola larga por la larga para por los centros por los aquí está aquí está aquí está se cayó por oso penal lo bajaron a por oso lo bajaron a por oso que entraba en el área el gabo por oso pica el quintero veamos cómo ejecuta un penal ahí te quiero ver ayer va caminando tranquilo a pico se frenó tiró golazo a la esquina aunque casi 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 le tapa el arquero suárez pero bien cobrado el canal a la esquina en el final la de la red reclaman penal no hay nada no hay nada se cayó la se cayó por desuma no pasa nada el referido dice que no pierdo la cuenta por ardo la gana quintero el 1 a 1 se metió quintero peligro de bola que está 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 Independiente del Valle El Gabo, Gabriel Poroso, Gabriel Poroso, y se fue a abrazar a hacer con Jairo Camp. Ingresó el número 7, Johan Martínez, y salió con el número 8, Mixon, I.O.B. Martínez, Martínez, golazo, y te golazo, un rebate, un cortísimo gol, golazo, golazo. Mixon, I.O.B.